Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores. Han tenido que manipular, engañar, por supuesto con información y ahora se está empezando a destapar todo y básicamente han quedado completamente en ridículo. El día de hoy vamos a ver una información muy interesante y quiero compartir con todos ustedes y por supuesto cada uno de ustedes saque su propio veredicto. En fin, sin más que mencionar me presento, yo soy Carlos Cosico Medraculor y ese es tu canal de emulación y Mortal Games. A partir de este momento amigo mío, quiero que estés muy atento porque empezamos. Vamos con la noticia. Bueno, iniciamos rápidamente colocándote en contexto. Como ustedes saben muy bien, Nintendo aniquiló, literal, el emulador o el sistema llamado JUSU que ejecuta la consola Nintendo Switch. Y bueno, hace poco también destruyó al emulador o sistema llamado Ryujinz. Grandes emuladores, sistemas que ejecutaban la Nintendo Switch tanto en la plataforma de PC y en Android. Pero bueno, ya está, se acabó, ¿no? Se terminó esa historia, todos ustedes ya saben cómo concluyó. Pero ahora permíteme mostrar tu información muy valiosa al respecto. Presta atención. Algo muy interesante acerca de dichos sistemas mencionados es que se afirmaba que Nintendo había demandado, ¿no? Al Team JUSU ya que afirmaba que el último Zelda se había pirateado un millón de veces por culpa de ellos. Ustedes deben recordar muy bien y si no lo recuerdan, pues no, lo están viendo en este momento. Pero vamos a ver un poco de información, ¿ok? Para entrar en contexto para la gente que no entienda acerca de este tema. Escucha. Bueno, según Nintendo América, en ese momento, cuando presentó la demanda contra Tropic Ace, que era el grupo del Team JUSU, los creadores del emulador de Nintendo Switch, mencionaba que el emulador facilitaba la piratería. Acá tenemos, ¿ok? Una gran mentira. Y supuestamente nos dice que lo hacía a gran escala. Mejor dicho, ellos decían que por culpa de JUSU se había pirateado el título de Talion of Zelda en ese momento. En fin. Mucha gente se tragó el cuento, incluyéndome, chicos, porque yo también me tragué el cuento. No voy a negarlo, ¿ok? Las cosas como son. Ok. Con esto ya ustedes en contexto. Vamos a continuar, ¿ok? Chicos, presten atención, por favor. Ahora, ¿qué pasó con Ryujin's? Con Ryujin's pasó algo similar. Sí, Nintendo, por supuesto, cierra Ryujin's. Supuestamente que había hecho un arreglo con el programador. Ya sabemos que ese arreglo no fue nada amistoso. Básicamente fue un cese y desista, o sea, mejor dicho. Esto voy a hacer un ejemplo para que entiendas cómo fue el arreglo, supuestamente, ¿no? Fueron y dijeron, ¿sabes qué? Tienes dos opciones. O cierras el emulador o te va a caer una hermosa denuncia, ¿no? Básicamente eso es lo que sucedió. Ya que, según uno de los allegados al programador, dijo que el arreglo no le benefició al programador del emulador Ryujin's. Pero tuvo que acatarlo, al fin y al cabo. Ahora, ¿qué se debió al cierre de Ryujin's? Bueno, la misma vaina. Según mencionaba, ok, el tema de la piratería. Y también con el juego que acaba de salir hace poco de Zelda, ¿ok? El Shows of Windom. Ustedes deben saberlo muy bien de lo que estoy hablando. Sí mencionaba el tema de la piratería. Lo mismo, mejor dicho, usaron la misma estrategia. Ahora vamos a ver la realidad. Presta mucha atención. Mira muy bien que esto se va a poner muy intenso. Super Mario Party Jamboree. Este juego nuevo de Nintendo. Se fugó 6 días antes de su lanzamiento. Para los ignorantes que decían que los emuladores permitían el acceso a juegos filtrados. La prueba contraria está aquí. El juego es completamente funcional en el emulador Ryujin's. Un emulador que ya no está actualizado porque Nintendo lo eliminó, ¿no? Y acá explican cómo ejecutarlo porque sinceramente algunos están jodidamente molestos con Nintendo. Bueno, explicaron cómo ejecutar este juego. No voy a entrar en detalle. Lo voy a dejar ahí. Pero esto demuestra algo muy importante. Nintendo mintió, ok. Engañó. Difamó. Mencionando que por culpa de emuladores como Jusoo y Ryujin's básicamente, sí. Se habían filtrado sus juegos. Y esto, por supuesto, les había ocasionado, ok, pérdidas económicas. Ahora, presta atención. Mira muy bien. Sí, esta es la ejecución del título de Super Mario Party Jumbory en el emulador Ryujin's. Lo estás viendo, ok. Está completamente censurado, por supuesto. No soy tan imbécil. Y lo que te quiero decir es que es cierto. El emulador funciona con este título. Ejecuta. El detalle aquí, amigos míos, que esto confirma, ok, que las filtraciones de los juegos no es culpa del emulador. Sino que es algo mucho más allá. Y por supuesto, te lo voy a demostrar. Pero quiero aprovechar también y mostrarte esto. Que también es innegable. ¡Ojo! Esto no quiere decir porque el emulador ejecuta este juego. El juego se haya filtrado, ok, antes de tiempo. No tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Pero, por supuesto, Nintendo se agarró de ello, ok, para poder denunciar, en este caso, a Jusoo. Y después, amedrentar a Ryujin's. Ya me imagino que qué podría haber pasado. De repente, Nintendo tenía como estrategia echar la culpa nuevamente de que su nuevo juego se haya pirateado por causa de Ryujin's. No me sorprendería, sinceramente. Ahora sí, te voy a demostrar con pruebas y hechos de dónde se filtran estos juegos porque se va a poner interesante. Presta atención y aquí tenemos, señores, información muy valiosa. Sí, esto no me lo vas a creer, pero se ha encontrado, ok, información que las filtraciones vienen de una cuenta de administrador de Nintendo. O sea, parece que sus propios empleados, chicos, estarían filtrando información de esta empresa. Y que no te sorprenda que también filtren los videojuegos sus propios empleados. Es alucinante, señores, esto. Yo también me quedo sorprendido, ok, cuando vi este tipo de cosas. Pero, aquí no termina. Permíteme mostrarte más información. O tenemos información como esta. Observa, amigo mío. Yo estoy hablando, ok, con información, con datos. Presta atención. Nintendo castigará a las tiendas que empezaron las ventas por adelantado. Este también es otro problema que tiene Nintendo. Por supuesto, Nintendo no lo va a aceptar y tampoco no lo va a mencionar. Si lo hiciera, quedarían completamente en ridículo. Te explico qué es lo que sucede aquí. Bueno, parece que Nintendo que usa este método. Ojo, creo que también muchas empresas lo usan. De enviar sus productos con semanas de anticipación a estas tiendas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para que de esta manera pueda llegar a muchas partes del mundo. Y esas tiendas lo que hacen es reservar estos juegos. Y por supuesto, mantenerlos hasta la fecha de lanzamiento. Una vez que llega la fecha de lanzamiento, recién lo venden. Pero parece que algunas tiendas no acatan esta orden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Gente se va a dicha tienda. Y bueno, supongo que ya deben ser caseros. O gente que ya saben cómo funciona la temática en ese local. Piden el videojuego anticipadamente. Lo compran, se lo llevan a casa. Y estas son las mismas personas que piratean el juego. Y luego lo distribuyen en redes sociales. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Esto es culpa de Yuzu? ¿Esto es culpa de Ryins? Por supuesto que no, amigo mío. Entonces, creo que queda bien claro, ¿no? Que Nintendo mintió en este aspecto. Difamó. Manipuló la información, por supuesto. Como puedes observar, sí. Acá tenemos dos casos interesantes. Uno, filtración de parte de sus propios trabajadores. Y segundo, filtración por culpa de las tiendas que venden los productos de Nintendo. De manera anticipada. Ya está, señores. Más claro que el agua no puede ser. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Nintendo siempre ha tenido este problema. Pero en esta ocasión, aprovechó, por supuesto, por así decir, el bug para desaparecerlos de la faz de la tierra. Y bueno, básicamente así se encontraría el panorama actualmente, señores. Y por supuesto, un gran ejemplo sería este nuevo juego, ¿no? De Super Mario Party Jambori. Que hay que recordar que Yuzu y Ryins ya no existen, ¿ok? Ya no se encuentran con nosotros. Y aún así, el juego se filtró una semana antes de su lanzamiento, aproximadamente. La pregunta es, ¿y qué pasó aquí? ¿Fue culpa acaso de Yuzu? ¿Fue culpa acaso de Ryins la filtración? Cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí, ya sé. Va a haber gente, fans de Nintendo que van a intentar defender esta mierda. Y bueno chicos, ya está. Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Crees que Nintendo mintió, difamó, engañó para poder destruir y aniquilar a estos sistemas? Me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ya que para mí tu opinión me importa. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos, este fue Immortal Games. Hasta el siguiente videazo.